Felices fiestas patrias, 198 años de independencia del Perú y la Municipalidad Distrital de Chacayán realizará este 25 de julio el día del logro. 8 de la mañana, Institución Educativa, número 86, Félix Elías Raimundo Huanca. 10 de la mañana, Institución Educativa, Virgen de Natividad. 2 de la tarde, Centro Técnico Productivo. 7 de la noche, Institución Educativa, 34129, además del concurso de faroles. 26 de julio, 9 de la mañana, Misate de un Paseo de la Bandera. Gran desfile en la Plaza Principal, Plaza de la Peruanidad. Desfile alegórico y sesión solemne. Felices fiestas patrias, te lo desea. Municipalidad Distrital de Chacayán, Overvega Prado, Alcalde, trabajando juntos para un futuro mejor. Orgullosos de ser peruano. Gracias por ver el video.